Algar y gozar ¡Baila, baila! ¡Toncuncun, garacay y familia! Y nos vamos a herar y gozar ¡Hasta la ciudad imperial del Fusco! ¡En la fiesta, fiesta del señor de Polioriti! ¡Baila, baila! ¡Gidio Álvarez! ¡Freddy Álvarez! ¡Óscar Álvarez! ¡Cómo salta de aquí para allá! ¡Gidio Álvarez! ¡Fuerza, fuerza! ¡Mujamá Álvarez! ¡Así es nuestra música! ¡Sencilla! ¡Y con mucha honradez! ¡Con cariño! ¡Sí o no! ¡Renéa Chircana! ¡Fuerza, fuerza! ¡Samuel Paco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta es nuestra primera producción musical! ¡Siempre, siempre! ¡Desde mi tierra es un ar! ¡La Banda de Músicos Impacto! ¡Siempre! 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 ¡ ¡Jorge Contori! ¡Jorge Contori! ¡Vamos, vamos! ¡Freddy Maldonado! ¡Cómo se mueve el profesor Elvis Juan Coyumbiri! ¡Jorge Contori! ¡Internacional Producciones Cantotas! ¡Presenta! ¡A los únicos y originales! ¡Impacto espinal! ¡En la capital arqueológica de América! ¡En el mundo! ¡Feliz Maldonado! ¡Cómo sonen esas trompetas! ¡Cómo me acompañan esos bajos! ¡Dices que alegría musical! ¡Con más ganas! ¡Y con más fuerza! ¡Digan lo que digan! ¡Para todos hay! ¡Sí o no! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Y en estos carnavales! ¡Y aquí, allá! ¡Y aquí, allá! ¡Gracias por la cervecita! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!